Hola amigos, en este video les mostraré la skin de Karman Protectora, comenzaremos escuchando su grito de guerra. Ya sabes lo que se dice, Karman siempre termina llegando. Si deseas la paz, prepárate para la guerra. Su baile. Su risa. Y su retirada. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Dominarse a uno mismo lo es todo. La Q. La W. La E. Concentración. Nunca flaquear. Su ulti. Sae le sa tiribi. Gaia na kiribi. Sae le sa tiribi. Latria nombi. Para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.